Hola, buenas. Me gustaría presentaros el sistema ATI, alertador táctil de intermitentes. Resulta normal, mientras circulamos por las carreteras, ver motoristas que utilizan el intermitente de una manera poco efectiva. ¿Qué sucede? Que colocando el intermitente a izquierdas o a derechas, a menudo se olvidan de su desconexión. ¿Por qué? Actualmente, obligatorio solamente es un indicador LED en el salpicadero. Algunas otras motocicletas utilizan lo que es un sistema de alerta sonoro, mediante un pitido, y otras motocicletas utilizan un temporizador. En todos los casos es insuficiente, ya que se ve a diario, por las carreteras, gente que olvida la desconexión del intermitente. De tal manera que nosotros hemos creado un sistema que vibra. Cuando tú vas en moto, colocas el intermitente a izquierdas o a derechas, y es en el puño de la maneta del acelerador el que comienza a vibrar con la misma frecuencia que el intermitente, y de tal manera que te das cuenta de que tienes los intermitentes colocados. Esto aporta, uno, seguridad. Dos, aporta ser consciente de lo que estamos haciendo. Y tres, nunca darás una mala señal a otros usuarios de la vía. Todo esto comporta la mayor seguridad. Lo más importante es que es de fácil montaje, costes reducidos, y es universal para todas las motocicletas. Creo que es un gran producto que requiere una presencia en el mercado, podría ser aftermarket, o podría ser desde las motos de serie, pero nosotros ya lo tenemos preparado para poder ser comprado. Supongo que con el tiempo aparecerán en revistas especializadas, supongo que con el tiempo algunas asociaciones españolas de moteros empezarán a introducir estos sistemas en sus motos, y es muy importante, la policía o la guardia urbana de Cataluña estoy seguro que lo montará en sus motocicletas. A partir de aquí podrán verlo en algún conocido o algún compañero, que es un sistema muy eficiente y efectivo para poder circular de una manera segura. Gracias. Gracias.